qué tal cómo están amigos y amigas de esta comunidad 10 minutos de análisis que quiero dedicarlos a lo que acabamos de ver en el senado de la república a raíz de que miguel ángel yunes márquez anunció que no acudiría a la votación en torno a la reforma judicial y se llamó a su suplente que es su padre miguel ángel yunes linares esto originó de inmediato por supuesto los cuestionamientos los gritos de traidor de judas en contra del ex gobernador de veracruz incluso lily telles le lanzó una serie de monedas haciendo referencia a este personaje de la de la biblia apóstol de jesucristo vaya escenario cuando sube marco cortés precisamente a dar el posicionamiento del pan y abiertamente tacha yunes de traidor y comienzan a sacarse sus sus trapos al sol estos dos estos dos personajes en marco cortés incluso no tiene ningún empacho en reconocer la manera mafiosa en la cual entrega gubernaturas así como lo hizo en su momento en torno a las notarías y a los organismos autónomos de de coahuila confirmando que es el peor dirigente que haya tenido en toda su historia acción nacional un personaje carente de cualquier capacidad de negociación capacidad de estratega de de visión de conocimiento de lo que sucede más allá de su círculo cercano un personaje sin carisma sin liderazgo un tipo berrinchudo un tipo que que tratando de normalizar actos ilegítimos nos habla de transparencia nos habla de de honestidad y quien él es en el estrado pues prácticamente se le iban a salir las las lágrimas cuando le reclamó a miguel ángel yunes linares por esta presunta traición recordando incluso diversos episodios en los que han ido juntos a la parroquia en esta lucha dice en contra de la persecución política en contra de la de la dictadura no y en donde de plano le dijo lo más decente hubiera sido que nos contestaras el teléfono no señor marco cortés lo más decente es que no hubiera vuelto candidatos o senadores o gobernadores a personajes de esta calaña a personajes como la familia yunes que es una una familia gansteril mafiosa y que ustedes en el partido acción nacional empoderaron a raíz de que incluso en el pri no encontró la cabida que quería miguel ángel yunes para facturar al estado de veracruz a su a su nombre ustedes lo se lo otorgaron usted pensaba o creía que estos personajes no eran capaces de traicionar a nadie porque es parte de lo mismo y es parte de ese mismo nivel de hacer de hacer política como la que representan tanto los yunes como marco cortés miguel ángel yunes linares es un personaje impresentable es un tipo que está vinculado a la protección de redes de pederastas que participó en las mismas que ha hecho del cártel policiaco parte esencial de su carrera política desde donde han institucionalizado el secuestro como negocio de los hombres y mujeres de la de la placa un hombre que sumió a veracruz junto con sus hijos en una en un estado de indefensión de corrupción de desapariciones de violencia como hace mucho tiempo no se ha visto y que fue de la mano de la mano de otros gobernadores aunque no panistas en el mismo tenor un javier duarte o el propio el propio fidel fidel herrera miguel ángel yunes linares representa una de las épocas más más podridas de la política mexicana eso es lo que representa miguel ángel yunes linares y no hay forma de que cambie esa esa historia hoy su voto es considerado clave para por para aprobar la reforma judicial una reforma judicial que este país requiere en muchos sentidos y que sin duda alguna en el momento en que los senadores la aprueben será la fecha más importante en esta materia desde 1994 un espectáculo bochornoso escuchar a miguel ángel yunes es victimizarse también y hablar de que es de que ha sido perseguido por parte de la autoridad en cuestiones judiciales cuando es lo menos que tendría que haber la realidad es que cada uno de estos tres personajes miguel ángel yunes padre miguel ángel yunes hijo y fernando yunes deberían de estar en la cárcel por el comportamiento completamente caciquil y criminal que han llevado durante todas sus durante todas sus sus trayectorias pero no fue el único espectáculo que vimos también fuimos testigos de un intento de dilación de dilatación de la reforma de la discusión de la reforma judicial incluso de la suspensión de la misma que comenzó con jorge álvarez maines quien en su cuenta de x aseguró que el padre del senador barreda había sido detenido junto con otra persona para exigir que no se presentara y de esa manera se pudiera contabilizar con una mayor cantidad de votos de una u otra forma la aprobación para para la reforma la reforma judicial adán augusto después de que clemente cerna llevó este tema al estrado y aseguró que se tenía que suspender la discusión de la reforma adán augusto dijo acabo de hablar con el senador barreda y me dice que está bien que está en la ciudad de méxico y que está en que está de manera adecuada la eda sansores salió en twitter asegurar que no se había detenido al padre por parte de del senador latinus asegura que sí que si está detenido este este hombre junto con otras personas yo sé que latinos es un medio que no le puedes tener ninguna credibilidad a mí lo que me parece es que este es un tema que se tiene que investigar por supuesto si se detuvo una persona con el afán de presionar a un legislador es inadmisible es cruzar una línea que no puede ser aceptada por ninguna reforma porque estaríamos cayendo en una cuestión sumamente ética y sumamente peligrosa ética en el sentido de que se estaría violentando cualquier concepto al respecto y peligrosa porque cuál es el límite para llevar a cabo una una negociación pero ojo se tiene que investigar porque si no es verdad movimiento ciudadano tiene que ser sancionado y tiene que ser castigado porque movimiento ciudadano no puede lanzar una noticia así de esa envergadura de ese tamaño solamente para impedir la discusión de una reforma tan importante como la como la judicial es un tema que se tiene que esclarecer sí o sí por el bien precisamente de la de la propia de la propia reforma porque yo no creo que sea real se lo digo abiertamente yo no creo que la gente morena cruce esa esa línea ni ni mucho menos porque además sería darse un balazo en el pie mediáticamente los habría mostrado temprano que hubo esa esa detención y las personas responsables de la misma se volverían personas desacreditadas en toda la extensión de la palabra no lo que yo creo que hubo es que convencieron al senador barreda que no se presentara para que de esa manera se garantizara la aprobación de la reforma y movimiento ciudadano lo que hizo fue cobrársela como lanzando este rumor para tratar de voltear la situación a su favor no sería la primera vez que mc actúa de esta de esta manera lo hecho en otras ocasiones en jalisco nuevo león y demás pero bueno parte precisamente lo que se ha estado discutiendo en el senado ya hoy en la tarde un poquito usted estará viendo este vídeo en otras ocasiones ya se estará discutiendo y se espera que la reforma se apruebe la madrugada de este de este miércoles dice miguel ángel yunes que no ha definido el sentido de su voto continúa negociando tal vez usted a saber lo cierto es que esto es lo que está sucediendo en el senado de la república en el marco de la discusión de la reforma más importante más importante sin duda alguna que tendrá el obradorato al final ya de sus días como gobierno 10 minutos de análisis como siempre un gusto como siempre un verdadero placer que nos acompañen que nos permiten platicar con ustedes super chat super gracias por supuesto una vez al canal como formas de monetización y recuerden no compartir este vídeo darle el pulgar arriba comentarlo y suscribirse gracias como siempre un gusto como siempre un verdadero pero verdadero placer